y muy buenas a todos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy estamos con este Cessna 210 matrícula Alfa Charlie Papa nos encontramos en el aeropuerto de Concepción específicamente en la zona del club aéreo Universidad de Concepción y nos dispondremos a volar al aeródromo de Isla mucha así que vamos allá y bueno el plan de hoy será el de salir por el sur con rumbo hacia el pueblo de Coronel luego seguiremos con rumbo 195 hacia el pueblo de Kuralinilagüe posterior a Kuralinilagüe seguiremos rumbo 179 hasta el lago Lanalue que es el que está acá luego por otras 14 millas seguiremos hasta el lago Yeuyeu que será nuestro último punto como referencia y tomaremos un rumbo 234 hacia el interior del mar por aproximadamente 28 millas hasta llegar a la Isla Mocha el vuelo aproximadamente durará una hora 11 y se espera que tenga buena visibilidad así que no debería haber problema para hacerlo en condiciones visuales de lo contrario cambiaremos el plan hacia un vuelo por instrumentos más que nada en realidad usaremos el GPS ascenderemos a un nivel de vuelo yo creo que de 6000 pies y iremos hasta el punto Panex y luego haremos un directo a Isla Mocha y ese sería más que nada el plan del hoy en día y bueno ya en cabina procederemos a encender nuestro avión lo primero tenemos la selectora de combustible en el tanque izquierdo para partir encendemos no, primero mezcla rica baterías fuel pump navictro light beacon light un cuarto de potencia y descendiendo y listo tenemos encendido nuestro avión alternador y aceleraremos a 1200 rpm para que entre en un calor y bueno ya nos encontramos en el punto de espera de la pista 2-0 de concepción así que vamos a proceder al despegue no hay tráfico reportado por lo que haremos el ingreso y un despegue inmediato Gracias. 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 Y bueno, ya estamos en Isla Mucha, el aterrizaje estuvo un poco duro, nos encontramos con un vacío en la llegada, así que por eso el avión se nos fue un poco de las manos y estuvo así de duro el aterrizaje. Bueno, esto es propio de Isla Mucha, hay varias leyendas acá de esta isla que hace una especie como de Triángulo de las Bermudas donde embarcaciones y aviones que se dirigían se pierden, así que bueno, supongamos que fue eso y que zafamos de la leyenda. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, esperemos que los próximos no sean tan feos los aterrizajes y eso, nos vemos en el próximo, chau chau. Gracias. Gracias. Gracias.